Azúcar. Salud amigos míos. Salud rumberos de la Cuarta Región. Salud nomás. Refresquense. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que será tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que será todo el calor de un beso, de ese beso que te di, y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán, y te hablarán, como cuando estás conmigo. Y hasta creerás, que te dirán, te quiero. Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor, se mueren. Es por el que han adivinado, que tu amor se ha terminado, y que existe otro querer. A tu lado vivirán. Y te hablarán, como cuando estás conmigo. Y hasta creerán, como cuando estás conmigo. Y hasta creerás, que te dirán, que quiero. Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor, se mueren. Es por el que han adivinado, que tu amor se ha terminado, y que existe otro querer. Es por el que han adivinado, que tu amor se ha terminado, y que existe otro querer. Es por el que han adivinado, que tu amor se ha terminado, y que tu amor se ha terminado. Gracias. 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 Gracias.